¿No ve la presentación? Sí, sí se ve. Yo sí la veo, profe. La estamos viendo. Mire, la guía esta la mandé ya, la plataforma ya estaba hecha y algunos me la han mandado y muchos, la mayoría no la han mandado. Así porque voy a hacer esta misma guía que para que empiecen a recordar a lo que se trataba la molaridad y la molaridad. Y la vamos a hacer en conjunto. Le voy a ir preguntando y ustedes me van respondiendo. Algo de que no comprendan, me lo dicen que mediante el micrófono, porque los mensajes no los veo. Y cuando le voy a preguntando algo me van diciendo sí o no por el asunto, para ver que en verdad me están viendo. ¿Estamos? Bueno, profesor. Ya. Empezamos a hacer el repaso en la molaridad y la molalidad, que es una unidad de concentración. Y lo que vimos anteriormente, antes de la molaridad, y la molalidad era el porcentaje de volumen, volumen, de la masa volumen, eso lo habíamos visto antes, de estas concentraciones que molaridad y la molalidad no es lo mismo. En una manera de sacar la molaridad, eran, la manera que había que hacerlo, arriba, esa M mayúscula, es la molaridad. Y la forma en que yo tenía que sacar la molaridad, arriba eran los moles de soluto y abajo, se los dividía por los litros de solución. Litros, litros. Si en los ejercicios o en los libros que ustedes ven, y aquí aparece ML, ustedes lo tienen que transformar a litros. Y la manera que lo tienen que hacer, tienen que decir que un litro es igual a mil ML. Y mediante una regla de T, ustedes transforman. De litros a ML. La molalidad, la manera que tienen que sacar la molalidad, es haciendo, arriba hay que poner los moles de soluto, y lo dividen por los kilógramos de solvente. Solvente. Si acá aparece, o le dan en los ejercicios que ustedes que ven, que le dan en gramos, esos gramos los tienen que transformar a kilógramos. Esa es la manera que tienen que sacar. Hay que sacar ustedes los moles de soluto, es dividiendo los gramos de soluto, lo dividen por el molecular del soluto. Y la manera en que tenían que sacar el peso molecular del soluto, que acá se lo puse, peso molecular, suma, suma de las masas atómicas de los elementos. Saco, yo estas masas las saco de la tabla periódica. Acuérdense que, la tabla periódica, era el número atómico, lo que yo también que podía ver, eran las masas A. ¿Y a dónde lo voy a encontrar? Como yo les dije, la tabla periódica. Acá, no sé, o si me la alcanzan a ver, ahí aparecen, y la masa es la que está acá arriba. El elemento está ahí arriba. Acá hay, no sé, ¿le alcanzan a ver algo que sea? ¿O no le alcanzan a ver las masas atómicas? ¿Algo? Sí, pero, algo. Ya, pero, ¿a dónde usted la puede encontrar? Como les dije yo, las masas, es acá. Hay que buscarla en la tabla periódica. Y el molecular, como acá les puse, el peso molecular es la suma de las masas atómicas. Un ejemplo, acá, que pasa acá en los moles, como dijimos que los moles eran los gramos de soluto, que los voy a dividir por el molecular del soluto. Acá los gramos, en los ejercicios, por lo general, uno los da, los gramos. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es poner los gramos arriba. Y lo dividen por el molecular del soluto. Aquí hay un ejemplo. Este es un compuesto. Voy a poner con rojo. Ese es un compuesto. Entonces, lo que tendrían que hacer ustedes acá es ver la masa del calcio y la masa del flúor. La masa del calcio, si ustedes lo buscan en la tabla periódica, es igual a 40. Si ustedes lo buscan en la tabla periódica, es 40. Entonces, lo que yo tendría que hacer es sumar 40, que es la del calcio. Y después veo la masa del flúor. La masa del flúor es 19. La masa del flúor, ahí está, 19. Entonces, como dice que hay que sumarlo, yo lo voy a sumar. Pero acá este flúor está multiplicado por 2. Entonces, 19 lo multiplico por 2. Y hago esa operación. Y esa operación hay que multiplicar 19 por 2, que es igual a 38 más 40. Y eso le da igual. Aquí, el igual a... 78. Igual a... 78. 78. Muy bien. 78. Entonces, que para ver los moles, divido los 12 gramos. 12 gramos. Lo divido por 78. ¿Cierto? ¿Cierto? Y ahí me van a dar los moles. Entonces, ¿dónde está el igual? Eso. Yo hago esa división y me da... Eso me da... 0,15. 0,15. 15. Sí, muy bien. Entonces, esa es la manera de sacar los moles. Entonces, si en un ejercicio no me dan los moles y me dan los gramos, yo los moles los tengo que sacar. ¿Y por qué yo tengo que sacar los moles? Porque la fórmula de la molaridad y la molaridad me dice que hay que poner los moles de soluto. Acá arriba hay que poner los moles, no los gramos. Moles. Van moles. Moles. Si en el ejercicio, vuelvo a repetir, no me dan los moles y me dan los gramos, yo los tengo que sacar. ¿Y de qué forma los tengo que sacar? Acá dice la fórmula de los moles. Gramos de soluto. Que ahí estaban. Es un ejemplo de sacar los moles. Y el molecular del soluto. Y este, la forma en que yo tenía que sacarlo, este peso molecular, es la suma de las masas atómicas. Y las masas a donde yo las saco, de la... El flúor está multiplicado por 2, la masa del flúor, que es igual a 19, lo multiplico por 2. Y ahí me dio ese resultado, y ahí me dan los gramos, y ahí me dan los moles. Y ahora recién, el ejercicio lo podía sacar, con los moles. ¿Es alguna pregunta hasta el momento? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Algo que no hayan entendido? Sí, no, más o menos. No, profe, nada, sí entendí. ¿Bien? Ya. Ya, este, lo vamos a borrar, y lo van a hacer ustedes solos, y lo vamos a revisar después. A ver, voy a borrar acá. Esto me quedó como medio raro acá, pero... Lo vamos a hacer... Me quedó como viento ahora la cosa ya. ¿Algo que no hayan entendido? 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 Yo lo voy a mostrar así nomás, porque si no, yo voy a... Yo lo voy a lanzar hacia abajo mejor, porque lo voy a borrar y se me desarmó toda la estructura de la pregunta. Ya dame ese ejercicio y después lo vamos a revisar entre todos. ¿Algo que no hayan entendido? ¿Profe? ¿Sí? Dime. ¿Sabe qué? Ese lo hicimos en la clase pasada. Ese lo hicimos en la clase pasada. Sí, ya lo terminamos. No, ya terminamos la guía entera. ¿Alguno hicieron la guía entera? Otros que no me han entregado la guía. Ah, por eso lo está haciendo. Ah, ya entendí. Porque más abajo hay más ejercicios nuevos. Ya, pero el asunto es que hay muchos que no me han mandado la guía. Entonces yo, como no hicieron la guía, yo... Ejercicios nuevos. Y acá lo vamos a cambiar. ¿Es que hay alumnos porque no... Es que lo que yo estoy explicando no lo comprendan? ¿O conversamos en los ejercicios nuevos? ¿Alguna duda? No, doctora. ¿No? Acá lo vamos con el profesor. Entonces... Hágame ese entonces. Este porque le cambié los datos. Y lo hice de otra manera. Acá lo que yo estoy... Lo que yo estoy haciendo a la consulta es la molaridad de una solución que contiene 20 gramos de cloruro de sodio. Este cloruro es lo mismo que usted ocupa cuando aline la ensalada, la sal. El cloruro de sodio es la sal. Y a la... ¿Qué es lo que tenía por qué hacer primero acá ustedes? ¿Qué es lo que tenía por qué hacer primero acá ustedes? ¿Tienes alguna duda? ¿Por la manera de hacerlo? ¿Por qué? ¿Pero serían 4.76? ¿O no? Acá lo que yo le estoy preguntando es la molaridad y la manera en que tienen que sacar la molaridad es los moles de soluto lo divido por los litros de la solución y acá lo que yo quiero hacer es los moles, ¿cierto? Y la manera en que hay que sacar los moles eran los gramos de soluto dividido por el peso molecular del soluto. ¿Ya? ¿Y la molécula de soluto lo buscaron? ¿La masa del cloro y la masa del sodio? ¿Sodio es 23? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sodio es 23? ¿Ya? ¿Y el cloro es...? Vamos a poner abajo. ¿Es una...? ¿Y me dijiste el cloro? 35. Ya, más 35, ¿cierto? Más 35. ¿Y eso me da...? 58. ¿Me da 58? Me da 58, ¿ya? Ya. Entonces, los moles eran los gramos que lo divido por el molecular del soluto. Entonces, los gramos que es igual a 20 lo divido por 58. ¿Y eso me da...? ¿Y eso me da...? ¿Y los demás lo están haciendo? ¿O no comprenden? ¿O no lo pueden hacer? No, no lo escuché. Es que según yo, tipo era 4.7... Lo vamos a hacer. Entonces, los moles eran 0,34, ¿cierto? Lo divido por el volumen, el volumen que es igual a 10 litros, que está bien. Ahí no tengo que cambiar nada. 4,2. Esa división me dio... Eso me dio 0,34. Lo divido por 4,2. 0,08. Me dio 0,08. Y el niño que me dijo recién, ¿qué le dio ese resultado? Estaba mal porque tipo no puso el 58. Por lo que se puede medirlo. No sé qué pasó. ¿Ya por qué? Había que sacar los moles primero. Que ahí los sacamos. Eran los moles que eran los gramos divididos por el molecular del cloruro de sodio. Que ahí está. Entonces, los moles me dieron igual a 0,34. Y lo divido por los litros de la solución, que es igual a 4,2. Y esa es la molaridad. Esa es la molaridad. ¿Alguna duda de algún alumno? Porque no opinan, no me están haciendo preguntas. Imagino que andan viendo la clase y no se me quedaron dormidos. ¿Alguna duda de los demás alumnos? No, profe, ninguna duda. Ninguna. Ya. Y aquí vamos a hacer este ejercicio porque es más largo. Le voy a cambiar. Un poquito más complicado lo voy a hacer. Lo voy a hacer más complicado para que... El asunto, o sea, con la conocerlo más complicado, sí, no me lo van a poder hacer. Y me trabaja nada más porque uno o dos alumnos, los demás nada. No, 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 no. Y voy a cambiarla acá también. Lo hice un poco más complicado, pero le vuelvo a repetir, no sé, con hacerles los ejercicios más complicados, si no me participan en la clase. Entonces el asunto no sé si en verdad lo que estamos haciendo, lo que están entendiendo o no lo están entendiendo. Por último, me pueden decir, no, mire, no, me perdí, no sé cómo hacerlo, pero algo, porque si están en silencio y no sé nada, y nada más que me están haciendo el ejercicio uno o dos alumnos, nada más que eso. Ya le voy a dejar unos minutitos para que me hagan este ejercicio. Este. Acá lo que yo le estoy preguntando es la molalidad. Molalidad. Eso le estoy preguntando. y le voy a dejar la molalidad. La manera en que lo tienen que hacer. La manera en que lo tienen que hacer. Ya. Esa es la molalidad. La fórmula, la manera en que tienen que sacarlo, lo dividen, lo dividen por los kilógramos de solvente. Y acá les voy a dar, bueno, antes parece que también se lo había dicho, que en el agua, acá la densidad del agua es uno. La densidad del agua es uno. Esto me quiere decir que es lo mismo un gramo de agua que un ml de agua. Y es lo mismo un litro de agua que un kilo de agua. Es lo mismo que porque la densidad del agua es uno. Le dije una ayudadita ahí y le voy a dar unos minutitos para que hagan el ejercicio. Es que le voy a hacer una pregunta después cuando haga el ejercicio y lo voy a nombrar a uno al azar. O puedo decirle a la Valentina que lo haga, al Martín, a la Sofía, a la Fernanda, al Benjamín. Así que háganlo y les voy a preguntar que no se preocupen si el ejercicio ustedes lo hacen mal. Ya, eso no les dé vergüenza ni ninguna cosa. Si lo hacen mal después lo vamos a corregir entre todos. Profe, tengo una duda. Un momentito porque me salí de la... Espérate. Ya, ahí lo puse. Dime. En el ejercicio, ¿qué exactamente lo que puso entre paréntesis? Ah, es la fórmula del azúcar. El carbono, este número es abajito del carbono. Es un 12. Lo pone más pequeñito para que no se confunda. Este es el hidrógeno y el numerito de abajo del hidrógeno es igual a 22. Voy a poner más chiquitito así. Este número que está entre paréntesis es la fórmula del azúcar. Que es carbono 12, hidrógeno 23, o sea, que 22 y oxígeno 16. ¿En qué me va a ayudar esta fórmula? En sacar el molecular entonces lo que tienen que hacer ustedes es buscar la masa del carbono, la multiplican por 12, más la masa del hidrógeno que la multiplican por 22, más la masa del oxígeno que la multiplican por 11. y esa suma es el molecular. ¿En qué voy a ocupar este molecular? en sacar en sacar los moles. ¿Estamos? Sí, profe, es que no había entendido cómo estaba como todo pegado, había como descifrado un poco, pero no sabía bien. Sí, ¿gerola, ¿entendiste? Sí, profe, gracias. Ya, háganlo, unos minutitos nomás les voy a dar. Si hay algo que tengan alguna duda o alguna cosa, háganla. En el momento cuando lo vayan haciendo me van diciendo, me dicen el nombre. No sé si está bien, pero me dio 0,04. A mí también, profe. ¿Me pueden decir un de las personas que me están hablando? Valentina Romo, Sofía Arancibió. ¿Ya hay alguien más? Sofía Arancibió. ¿Alguien más lo hizo? ¿El nombre? Patricio López. ¿Hay alguien más que lo hizo? ¿Alguien más? ¿Alguien más lo hizo? ¿O lo están haciendo? ¿O lo están haciendo? ¿Alguien más lo hizo? ¿Alguien más lo hizo? ¿Alguien más lo hizo? ¿Alguien más? ¿Ya? ¿Me voy a nombrar a Alazar, algún alumno? ¿Algún alumno? Gracias. Un ratito entonces. ¿Lo hiciste Vicente? ¿Vicente lo hiciste? Ah, y dos Vicente. Vicente, ¿Campos? Ah, no, profesor, todavía no lo tengo. ¿No tiene alguna duda? No, ahora. Ya, esperamos un ratito entonces. ¿Vladimir lo hiciste? ¿Vladimir? Hola, hola, no, aún no lo termino. ¿No tiene alguna duda? ¿Algo que no entienda? Más o menos es que acabo de llegar. Ya. Máximo, ¿lo hiciste? ¿Qué? Máximo. Máximo. Parece que se me fue. Aparece conectado todavía, pero... Pero no me responde. Sí. Máximo, ¿cuánto es la clase o se me fue de la clase? ¿El Matías Hernández? ¿El Matías Hernández? Máximo dice por chat, profesora, que tiene malo su micrófono, al parecer. Ah, ya. ¿El Matías Hernández está? ¿Tiene alguna duda, Máximo, acerca de la clase? Yo le puedo decirle al profesor si usted escribe por chat. Ya. ¿Qué vamos a hacer el ejercicio? ¿Lo va a hacer la Fernanda Andrade? Máximo dice que está todo claro, profesora. Ya. ¿Lo va a hacer Fernanda el ejercicio? ¿No importa que esté mal o alguna cosa? Acá después vamos a corregir entre todos, ¿ya? Llegamos al ejercicio, Fernanda, entre todos. Ya. Ya, vamos. Acá lo que me preguntaban era la moralidad. Y la manera en que yo tenía que sacar la moralidad eran los moles de soluto y los divido por los kilógramos de solvente. Ya. ¿De qué manera lo hizo? Primero sacando los moles. Ya, muy bien, los moles. Y la manera en que los sacó, los moles. La manera en que yo tenía que sacar los moles era los... Dije, los moles. La fórmula que yo tenía que sacar los moles es los gramos que los divido por el molecular del soluto. Acá me daban los gramos y acá me daban la fórmula del azúcar. ¿Y para qué me daban esta fórmula? Era para sacar el molecular. Y la manera en que yo lo tenía que sacar es ver las masas del compuesto, del carbono, del hidrógeno, del oxígeno, y los gramos lo divido por el molecular del compuesto. ¿Ese no sacó el molecular del compuesto? ¿De este? Sí, me dio... 342. ¿Cuándo lo calculé? No sé si está bien. Ya, bien. ¿Sí está bien? Lo voy a poner acá. Ya, ese era el compuesto. Y aquí lo que había que ver era del carbono, del carbono que eran 12, y acá, a donde me dice que está multiplicado este carbono por el 12, lo tienen que multiplicar por 12. Más... Oye, nunca encuentro el no, a mí se me pierde siempre. Más... Uno. Vamos a agrandar más este. Sí, uno. Uno lo multiplico por... 22. Es el hidrógeno, la masa del hidrógeno a uno, lo multiplico porque aquí hay un 22. Lo multiplico por 22. ¿Cierto? Y después... Más... 16 por 11. 16, muy bien. 11, ya. Y haciendo eso, me da lo que usted me dijo. 342. Y eso me da... 342. Muy bien. Eso, solo el molecular. Voy a poner un poquito más grande. Ya. Ese es molecular. Igual a 32. Y los moles... En los gramos, que es igual a 58, lo divido por el molecular, que eran 342. ¿Cierto? Y eso le dio... 0,17. Lo aproximé. Ya. 0,17. Moles. Dos moles. Y acá lo que me están preguntando es la molalidad. Que son los moles, lo divido por los... kilogramos de solvente. Acá me da los litros de solvente. Y dijimos que como la densidad del agua es 1, un litro es lo mismo que un filo. ¿Qué es lo que hizo ahora? 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 Son cuatro. ¿Ya? ¿Y le dio? 0,0425. Ya. Muy bien. Esa es la molalidad. M-O-L-I-D-A. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Me sacan la molalidad y la molalidad? Yo ninguna. No. Ninguna, pero puede tipo acercarme a las cuestiones que no tiene ocasiones. Es que no me importa más fuerte, no lo escuché muy bien. Es tipo que se vea más las cosas que no veo. No te escucho, no te entiendo lo que me quiere decir. No te escucho. Por favor. ¿Está agrando la letra? Sí, por favor. Vaya, le agrando la letra. No sé si me resulte ahí. Sí, profe, se ve mejor. Gracias. No sé si le sirve o no le sirve. Sí, profe, se ve mejor. Ya no vamos a ir. Lo último es lo que íbamos a ver ya esto de las concentraciones, la molaridad y la molalidad. Es el último ejercicio de Emma. Porque esto ya, este ejercicio estaba en la guía y nada más que había por qué aplicar la fórmula. No tenían que hacer nada más y por qué esto no lo vamos a hacer. Acá lo que yo le estaba preguntando es la molaridad y me daban los litros de la solución y me daban los moles. Entonces, inmediatamente lo que yo tenía que hacer era aplicar nada más que la fórmula. Que la molaridad, la molaridad eran los moles del soluto, que en este caso el cloruro de potasio, lo dividía por los litros de la solución que está listo. Es decir, que tenía que hacer la división de los moles, lo dividía por los litros, nada más que eso. ¿Alguna pregunta está en ese ejercicio? No, profe, nada. Ya, y desde el otro, acá lo que le estaba preguntando, era una aplicación directa también, que la molalidad, acuérdense que eran los moles de soluto, lo dividía por los kilogramos de solvente. Y acá ya le di los moles y le di los kilogramos de solvente. Entonces, lo que tenían que hacer era nada más que la aplicación de la fórmula. No tenían que calcular moles, ni ninguna cosa. En este ejercicio, ¿alguna duda? No, profe, nada. Vamos a hacer este otro ejercicio, este ejercicio es nuevo. Y lo van a hacer ustedes solitos. Y yo voy a nombrar después a un alumno a la SAC, para que lo haga. Ojalá, porque lo pueden hacer ustedes. Miren, este es el compuesto. El magnesio, miren, entre paréntesis está este oxígeno y está el hidrógeno, entre paréntesis. Y este 2 me multiplica a lo que está adentro del paréntesis. Y luego, este es más chico para que no se confundan. No les voy a decir la fórmula en que lo tienen que hacer. A ver si ustedes lo pueden hacer solos y se les puede ocurrir. Miren el compuesto. Está el magnesio afuera del paréntesis. Y adentro del paréntesis está el hidrógeno y está el oxígeno. Y ese paréntesis, nada más que eso, está multiplicado por 2. ¿Estamos? ¿Puede repetirlo, profe? Ya, mira. El compuesto, este compuesto, está el magnesio y adentro del paréntesis, dentro del paréntesis está este que es el oxígeno y está el hidrógeno, dentro del paréntesis. Y este paréntesis está multiplicado por 2. Este paréntesis no más está multiplicado por 2. Y lo que tienen que hacer ustedes acá es sacar el molecular de este. No les voy a decir nada. O si lo pueden hacer ustedes solitos. Y después les voy a preguntar a uno, y no importa que esté malo porque después lo vamos a hacer entre todos. ¿Qué? Y acá les di la masa del magnesio, la masa del oxígeno y la masa del hidrógeno. Así no lo tienen que buscar en la tabla periódica. Las masas están acá. Profesora, Máximo dice que hay que sacar el molar primero y que le dio 58.3. Ya, es que vamos a dejar unos minutitos para que lo puedan hacer los demás, Máximo. Bueno, vamos a dejar unos minutos. Un minutito que voy a dejar para que lo hagan los demás. Y voy a nombrar después a uno al azar. Y lo vamos a hacer entre todos. Y lo vamos a hacer entre todos. Y lo vamos a hacer entre todos. Gracias. 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 duda me dio raro pero no dudo que ese es el resultado ¿por qué le dio raro? me dio como un número no le escuché lo que me dijo me dio un número muy alto por eso ¿profe? el medio litro lo pongo como 500 ml o como 0,5 acuérdense porque la fórmula dice litros litros entonces hay que ponerlo como litro y medio litro el número profe ya terminé ¿a qué hora lo vamos a revisar? esperemos un ratito cuando los demás lo hayan hecho porque muchos no lo han hecho entonces no sacamos nada con hacerlo y lo van a copiar y no van a entender ¿qué resultado le dio final la molaridad? 3,42 sí que hizo el ejercicio a ver voy a buscar a alguien Martín lo hiciste Martín Gallardo Martín lo hiciste Martín el Vicente Campo lo hizo la Sofía la Ancibia ¿alguna duda? sí lo hice y no no tengo ninguna duda ya bien Luis o Benjamín ¿alguna duda al Benjamín? yo profe tengo una duda no sé si me podría explicar cómo hacerlo que estoy un poquito perdido ya el ejercicio lo vamos a hacer pero usted me va dando la respuesta no lo voy a hacer yo ¿ya? acá lo voy a explicar nomás la manera que lo tienen que hacer y recuerden si algo que no entienden me preguntan enseguida mediante micrófono así porque no le dé vergüenza ni que nada o sea si algo que no comprendan lo preguntan enseguida porque esta va a ser la última clase en que vamos a ver estas concentraciones y lo otro que por favor las personas que nos han hecho la guía háganla ya acá lo que me preguntan acá es la concentración molar es decir me preguntan la molaridad y la manera en que yo tengo que sacar que sacar la molaridad en los moles de soluto lo divido por los litros de solución acá acá en el ejercicio no me dan los moles me están dando los gramos entonces lo que yo tengo que sacar acá son los moles ya y la manera en que yo tengo que sacar los moles me lo pueden decir los moles eran los gramos que lo divido por el molecular del compuesto que este es el compuesto lo primero que voy a hacer acá yo es sacar el molecular del compuesto y dijimos que la manera en que lo tengo que sacar es sumar las masas de los elementos y las masas se las estoy dando acá ya ¿me pueden ayudar? sí profe ayúdeme ayúdeme profe eso nos da como 58.3 una cosa así o no donde se suma 58.3 sí eso nos da el molecular lo que yo bien acá lo que yo tengo que haber hecho entonces este está el magnesio y solito en cambio estos otros dos están multiplicados por dos entonces si este oxígeno es 16 está multiplicado por dos y el hidrógeno que es uno igual está multiplicado por dos entonces lo que yo tengo que ser multiplicado por dos y ese hay que multiplicar por dos ese me dio treinta y dos ayúdeme treinta y dos y el otro dos ya ya ese treinta y dos y ese me dio dos entonces lo que yo tengo que hacer acá es un malo cierto porque el magnesio es nada más que uno este dos me multiplica nada más que el paréntesis me está multiplicando el hidrógeno y me está multiplicando el oxígeno y lo hicimos entonces esto el veinticuatro coma tres el treinta y dos y el dos y ese molecular me da eso me da cincuenta y ocho punto tres cincuenta y ocho coma tres cincuenta y ocho coma tres es el molecular y ahora lo que yo tengo que sacar es los moles ya los moles igual es la manera que yo tenía que sacar los moles vamos vamos los moles dividir dividir cien por cincuenta y ocho coma tres y da uno coma setenta y uno ya eso es cincuenta coma tres y eso me daba me dijiste uno coma uno coma setenta y uno uno coma setenta y uno uno coma setenta y uno ya ahí yo al sacar de esta manera es uno coma setenta y un mol pero lo que lo que me están preguntando no es mol lo que me están preguntando es la molaridad y la molaridad ya ¿qué me ayuda la parte final entonces? sabe que se la voy a decir yo también hay que dividir uno coma setenta y uno dividido en cero coma cinco uno coma setenta y uno dividido por cero coma cinco cero coma cinco ¿cómo me puede decir el nombre yo? Valentina Romo Núñez ¿Vale? ¿Gina? Romo ¿Y la primera de Gina? Romo Romo Ya ¿Gina? ¿Gina? De ahí lo hice ¿Algo porque no ¿Se matía alguna duda ahora el Benjamín? ¿Por qué algo porque no entendía? Ahí se me aclaró gracias Pero la verdad Benjamín no te no tienes ninguna duda de la forma que le decimos nada Entendí la manera que había que hacerlo si solo me confundí en los pasos ¿Entendido bien? Sí Ya ¿Alguna duda Vicente? No 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 Es que aprovechen a hacer todas las consultas ahora porque ya la próxima clase es otra materia Les vuelvo a repetir hagan las guías no se queden atrasados y si están haciendo las guías y algo que no comprendan acuérdense de que hay un alumno un compañero de ustedes que mediante él ustedes me pueden hacer las preguntas mediante WhatsApp ¿No? o si hacen la guía y en la próxima clase si hacen la guía y algo que no entiendan me pueden hacer la pregunta en la próxima clase Ya Esto es más o menos Esto es más o menos lo último lo que ya vamos a ver ya y esta guía la empezamos con el segundo semestre con esta guía con la número 6 el segundo semestre Ya la moralidad la moralidad A ver les voy a hacer una pregunta ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Estamos? Es que me lo dicen es que no importa que esté malo y acá lo vamos a corregir entre todo ¿No se recuerda lo que era una concentración insaturada? Era que tenía poco soluto Muy bien ¿La otra la saturada? Suficiente soluto y solvente Muy bien ¿Y la otra la joven saturada? Mucho soluto Mucho soluto Bien Bueno acá estamos que viendo lo último la moralidad la molaridad Ahí la forma en que tenían que ser la molaridad que eran los moles de soluto lo dividían por los litros de solución después la molaridad era los moles de soluto lo dividían por los kilogramos de solvente los moles la fórmula en que tenían que hacer los moles eran los gramos de soluto si yo no les doy los moles para sacarlo acá directamente y le doy los gramos acá usted no puede trabajar con gramos tienen que trabajar con moles y acá abajo tienen que trabajar con litros y acá tienen que trabajar con kilogramos si yo les llegara a dar un ejercicio acá que está en ml lo tienen que transformar en litros y si acá se lo doy en gramos lo tienen que transformar en kilogramos los moles eran los gramos de soluto pues lo sacan por el molecular de soluto la forma en que yo tenía que sacar este molecular de soluto es la suma ahí dice de las masas a fórmicas de los elementos y esta masa cuando yo las calculo voy a poner más grande estas masas donde yo las calculo o donde las veo estas masas de los elementos los veo ahí ahí les puse se ven en la tabla periódica un ejemplo de acá si yo le di los gramos tienen que sacar buscar en la tabla periódica la masa del calcio la masa del flúor y esa lo tienen que sumar si aquí abajo hubiera un número esa masa la multiplican por el número que está abajo ahí está la masa del calcio eran 40 la masa del flúor era igual a 19 y como el flúor está multiplicado por 2 lo multiplico por 2 y eso como me como me están preguntando los moli me da los gramos los gramos los divido por el molecular del compuesto y esa división me dio igual a 0,15 y después comenzamos a hacer los ejercicios ahí le di los gramos lo que tenían que sacar ustedes eran los moles y ahí les preguntaba la molaridad entonces eran los moles de soluto lo dividía por el litro de solución que si yo se lo estaba dando ahí el litro no tenían que cambiar nada acá bueno ahí entraba el ejercicio que está desarrollado aquí en el otro ejercicio lo mismo lo que vimos era la molalidad que la molalidad eran los moles de soluto que lo divido por los kilogramos de solvente y como acá yo no le daba los moles de soluto le estaba dando los gramos había que sacar los moles y les puse aquí también la fórmula del azúcar que es el carbono lo multiplicado por 12 el hidrógeno por 23 el oxígeno por 11 y ahí yo el molecular que yo sacaba que eso me dio igual a 342 y los moles eran los gramos que 58 lo dividía por el molecular que eran 342 y saqué los moles y como me estaban preguntando la molalidad eran los moles de soluto que era que yo lo había sacado que eran igual a 0,17 lo dividía por los litros de solvente que eran 4 y ahí la molalidad y el último que hicimos que era este compuesto que nada más que estaban el magnesio para que aprendan cuando aparece un compuesto así y en un paréntesis hay elementos fuera de este paréntesis hay un número este número me multiplica nada más de lo que están en el paréntesis no este el que está afuera no nada más que me que me multiplica lo que están en paréntesis es decir el hidrógeno y el otro que me está multiplicando por 2 es el oxígeno y acá le daba las masas la masa del magnesio y estas masas las que yo les di acá vemos que aparece en la tabla periódica el magnesio era 24,3 el oxígeno es 16 y el hidrógeno es 1 y como el magnesio no hay ningún número que esté multiplicando al magnesio me quedaba nada más que el 24,3 en cambio este estaba multiplicado por 2 y esa es la razón en que yo multipliqué el 16 por 2 que me dio 32 el hidrógeno que era 1 lo multipliqué por 2 porque afuera del paréntesis había un 2 y este peso molecular si yo lo había que sumar el 24,3 el 32 y el 2 me dio 58,3 la suma y como me preguntaban molar que lo mismo que la molaridad si me llegaran a preguntar molar es la molalidad pero acá me dice molar entonces la molaridad y la fórmula es moles de soluto lo divido por los litros de solución los moles eran los gramos gramos que eran 100 lo divido por el molecular del compuesto que es 58,3 lo dividí me dio 1,71 mol entonces los moles que eran igual a 1,71 lo divido por 0,5 acá me dice que es medio litro litros litros lo tengo que usar el litro y esa división me dio igual a 3,42 si alguna pregunta una pregunta Vladimir Martín Fernanda Eduardo yo por mi parte no tengo duda nada ninguna duda no alguna pregunta el Vicente el Pato Matías Benjamín nada nada no me quedo claro ya ninguna duda dice Máximo profesor ya que bueno acuérdense no se olviden para que no que estén atrasados hagan la guía la clase de la mujer está acá entonces ninguna pregunta entonces nada nada ¿todo claro? sí profesor claro para mi parte no tengo duda ya qué bueno ya ya la clase la dejamos hasta acá entonces nos vemos en 15 días más o sea de esta semana a la otra chao profe que esté bien igual que esté muy bien chao profe un abrazo chao profe chao chao que estén bien ¿me queda me quedan el mar ahí se fue el máximo martín quedaba también bien profesora ¿están dormidos? sí están medio dormidos yo creo pero salió todo bien profesora los muchachos ya que bueno entendieron veo yo entiendo yo al principio estaban medio dormidos pero después fueron comprendiendo de a poco sí si son así los chiquillos me cooperan harto sí sí y participan harto también sí exactamente ya profesora ya nos vemos Alejandro gracias chao no de nada que esté bien gusto saludar chao cuídate chao chao igual profe chao 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 Gracias por ver el video.